¿Quién será el ganador? Vamos a ver, ¿Dontutuma o Tiotutuma? Bueno, mañana martes 17 de septiembre llegó el gran día que en la familia Tiotuma estamos esperando tanto Porque nuestro querido Tiotuma Wings cumple tres añitos de vida Vamos a celebrar con la actuación estelar de la propia Vamos a tener premios, concursos y sin duda la coronación anual del rey y reina Tiotuma ¿Cómo podés ganarte esta tan codiciada corona? Compitiendo en el concurso de ¿Quién come más alitas? Y para practicar estamos aquí con el tío Tiotuma, Don Tiotuma quienes están a punto de hacer un ensayo general de lo que va a ser este concurso, chicos Estamos listos, damas y caballeros Yo doy un ejemplo, al medio ambiente no uso bolsita y me lo como con las manos ¿De acuerdo? Lavarme las manos Me mató En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! Pobres pancitas ¿Qué les estará pasando en sus bocas? ¡Hago tomado más! ¡Hago tomado! Esta ganando mi papá parece Porque el tío Tiotuma solo va por una Así que... ¡Ay! ¿Qué va a ganar? ¡Ay no! ¡Mi papá va a ganar! ¡Ay! ¡Ah! Tira... Tira su gorra al piso Coca-Cola, por favor No, sin Coca-Cola Eso hace trampa Vamos, rápido, rápido Rápido, rápido Se está acabando el tiempo Don Tutumba va a tres Don Tutumba va ganando Ay, no, no quiero Vamos atrás Ay, no, ay, no Estoy quemando Me estoy quemando Ay, no, ya se está No te daría por un vasito de agua Faltan siete minutos Para que acabe el tiempo Siete, siete No, ya hago Seis ¿Dónde está comiendo? Siento Cuatro No, no, está dejando ¡Tres, dos, uno! ¡Los congelaste! Los congelé, mamá No lo puedo creer ¿Y quién ganó? Nadie, mamá ¿Y por qué hiciste eso? No quería lavarle los pies a ninguno ¡Ay, es asqueroso! Bueno, ya saben Si ustedes quieren competir también Comiendo alitas Las más picantes O las sin picantes Mañana martes 17 de septiembre Siete de la noche Nuestro aniversario en Tutumahuin Ustedes saben que si son de buen diente Les encantan las alitas al estilo americano Lo mejor que pueden hacer Es acceder a la opción de Rodicio Browstead En Tutumahuin Sé que se trata Tenedor libre de alitas Y aritos crocantes Por 58 bolivianos por persona A toda hora Todo el día A comer rico A comer mucho A pasarla bien Y a sedar el picante Buenas tardes ¡Adiós! ¡Nos vemos hasta el griegueo de Visturo! ¡Siempre hay alguien que nos quiere! ¡Siempre hay alguien que nos quiere! ¡Ay, ay, ay!